Vale, pues eso ya está, eso ya está, mira donde está el cabrón Lo sabía Injuto Muy injuto Muy injusto No me ha parecido nada justo esto Aunque tú tienes caballo y yo no Aunque esas tenemos No, como sabía que esos son ambos Les voy a echar por ahí dentro y no vamos a ir a A comprar Me ha podido avaricia No, no, no no No, no, no No, no he seguido esquivar la bien esquiva vale, vale, vale si, 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 eres muy posible un caballero mágico a mi caballero mágico a mi ven aquí joder, que mala hora que mal vale, vale, vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!